qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más en relación con el mundo del motor sport y bueno como sabemos fernando alonso y su lucha por la triple corona estará aparcada hasta el año 2023 y bueno bueno la de la edición la reciente edición 2020 no fue una buena carrera de las indianápolis 500 para el piloto asturiano y bueno vamos a hablar de aquello bueno como sabemos el asturiano fernando alonso no va a poder a no va a poder volver a luchar por la victoria en las 500 millas de indianápolis hasta su versión 2023 como mínimo puesto que para los próximos años 2021 y 2022 va a estar compitiendo en su regreso a la fórmula 1 con el conjunto francés renault por lo tanto el obetense no va a lograr la ansiada triple corona hasta ese momento por ahora bueno bueno la lucha por la triple corona de alonso va a tener que esperar unos años como sabemos el automovilista asturiano que no ha tenido buen ritmo en la reciente edición de las 500 millas de indianápolis con problemas en el embrague y tuvo que conformarse con el lugar número vigésimo primero en su regreso al famoso óvalo estadounidense aparca por ahora el sueño de la triple corona durante unos años para centrarse en su retorno a la fórmula 1 que como yo ya dije va a estar de la mano del conjunto francés renault bueno participar en la en el gran circo hace prácticamente imposible correr la indy 500 a la vez sin perderse una carrera por ello algo que ya ha dicho la marca francesa renault que no va a permitir al asturiano sea cual sea el potencial de su automóvil en la fórmula 1 bueno para 2021 la indy 500 no va a coincidir con ninguna carrera fórmula 1 habitualmente habitualmente siempre coincide con el gran premio mónaco pero sí pero sí que lo hace la clasificación por lo que no va a tener sentido viajar hasta indianápolis para correr ahí saliendo desde la desde los últimos puestos y sin ningún entrenamiento además de que el mencionado equipo renault no va a permitir al asturiano como ya ha dicho bueno bueno para volver a al famoso para volver al famoso óvalo y circuito normal de indianápolis tendrá el asturiano va a tener que esperar hasta que finalice su contrato con con la escuadra gala eso sería en 2023 que es cuando ya habría terminado salvo sorpresa la andadura del piloto asturiano en la fórmula 1 si no renueva o ficha por otro otro conjunto que le permita ganar carreras si decide mirar hacia la indicar tendría que evaluar si correr a tiempo completo en la categoría monoplaza norteamericana o si intentar solamente de nuevo en las indianápolis 500 bueno participar toda la temporada o al menos en una serie carreras previas le va a permitir conocer mejor al equipo tener mayor feeling con el mismo y con el automóvil y no llegar directamente a la carrera bueno que como si bien se sabe es una de las más complicadas de del mundo automovilístico no se sabe si eso habría mejorado los resultados de la de la reciente edición de este 2020 pero seguramente el haber hecho algunas carreras previas sí que le habría puesto la preparación un poco más fácil y en cuanto al equipo bueno claro está que este año habría sido ideal correr con el conjunto andretti como ya se había hablado en el principio antes de antes de que se antes de que se postergara este año la indy 500 y bueno mclaren era precisamente la opción b puesto puesto que en un inicio no se consideraba un equipo totalmente competitivo aunque el puesto de el mexicano pato o guard que fue el sexto lugar ha sido muy bueno la vía andretti se cayó por el supuesto veto de la compañía japonesa honda que es el motor que usa este este conjunto y bueno en carreras se diluyeron y el mejor andretti el de james hanscliffe terminó en la séptima posición aparcada por ahora la indy 500 ahora la fórmula 1 en la que toma protagonismo en la vida de el corredor asturiano bueno como sabemos fernando alonso va a ayudar al equipo renault a mejorar tanto como sea posible para mejorar su competitividad de cara a la temporada 1021 y también preparar el equipo para el cambio reglamento para la temporada 1022 hay que ver si se sube al auto en entrenamientos en lo que queda de este presente 2020 para conocer de primera mano su ritmo si en cambio se esperará hasta el año siguiente y bueno así que lamentablemente fernando alonso va a tener que esperar hasta 2023 para volver a luchar por la triple corona y espero que bueno si si gana andretti las dos próximas ediciones de la indy 500 podría tal vez irse a ese equipo para 2023 y bueno si es que ese equipo gana las dos primeras las dos próximas ediciones tal cual lo hizo recientemente con takumasato que ganó por segunda vez y bueno o si gana el equipo a roma clar ncp podría volver a hacerlo podría volver a hacerlo para para ese para ese para ese mismo año si es que gana las también las dos siguientes las dos la mencionada dos siguientes ediciones y con esto me despido adiós camifuera chao chau 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 chau